Miremos al cielo Estrellas, ellos son el corazón del Señor Somos felices, damos las gracias Nuestras vidas son de lo más hermoso Todos con gozo y felicidad Por el amor que el Señor nos dio La suave llovizna, calida y dulce Lluvia de gracia es, pétalos y aroma Que vuelan, ellos son el corazón del Señor Somos felices, damos las gracias Nuestras vidas son de lo más hermoso Todos con gozo y felicidad Por el amor que el Señor nos dio La gracia del Padre La puedo yo sentir Por los rayos del sol Y el amor del Padre Lo puedo percibir Plenamente en mi vida Somos felices, damos las gracias Nuestras vidas son de lo más hermoso Todos con gozo y felicidad Todos con gozo y felicidad Por el amor que el Señor nos dio Somos felices, damos las gracias Somos felices, damos las gracias Nuestras vidas son de lo más hermoso Todos con gozo y felicidad Por el amor que el Señor nos dio Por el amor que el Señor nos dio ¡Gracias!